La actividad musical en la Argentina ya tiene su propio organismo de fomento, el Instituto Nacional de la Música. Garantizando el federalismo y el cumplimiento de la Ley Nacional de la Música, el INAMU funciona en seis sedes, una por cada región cultural del país. En estos espacios, quienes trabajamos en la música podemos comunicarnos, asesorarnos, capacitarnos o realizar consultas y trámites. Conoce cómo contactarte y las actividades y beneficios en inamu.musica.ar